¡Yay! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite del Royal, aquí Robes comentando. Y nada gente, hoy os traigo el vídeo de jugando el torneo que he jugado hoy por la mañana, bueno de hecho por la madrugada, casi el torneo de la Copa Summer Smash. Y como muchos sabréis gente, en este torneo que tenía lugar en Australia, daban de recompensas una skin, un pico, un envoltorio y varios grafitis dependiendo de la posición en que quedábamos. Pues nada gente, en este vídeo os traigo un resumillo de lo que ha sido mi participación, he conseguido un total de 23 puntos, he jugado 5 partidas, de hecho se podían jugar 10 partidas y me he quedado dormido en la quinta partida campeando en un arbusto. Y es que parece de tontos, la verdad, pero es que tenía mucho sueño y en una de las partidas me he puesto a campear por intentar conseguir, bueno, pues puntitos y me he quedado dormido. Y luego cuando me he despertado pues ya me habían echado de la partida y quedaba poquito rato para que terminara el torneo. Y bueno gente, la verdad, me ha salido super mal, me he quedado las puertas de conseguir la skin, de hecho la podría haber conseguido super fácilmente, simplemente con jugar otras partidas campeando. Y bueno, en este vídeo os traigo el resumen de lo que ha sido mi participación, unas cuantas partidas y para que veáis las recompensas que me han dado que son estas, han sido el pico, el envoltorio y los 3 grafitis. Y nadie me ha quedado a las puertas de la skin, que es lo que yo quería, pero bueno, gente, no sé, así es la vida, me he quedado dormido, así que bueno, F en el chat. Como siempre, si os gusta el vídeo, dejad vuestros likes, suscribiros al canal y como siempre os tengo el código del canal por aquí, el roes con dos ss y t. Así que bueno chavales, vamos al lío, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. Bueno, primera partida del torneo, son las 9 de la mañana y tengo un sueño que no veas. Vamos allá, encima voy a 300 de pico. Así que esto será una auténtica locura, no sé dónde caer, la verdad, no sé si esta partida va a terminar bien, pero yo, por si acaso, lo comento, por si llegara a salir una victoria, no fuera caso. Tío, esto va muy mal, de verdad, yo no sé cómo tengo que agarrar puntos aquí, pero jugar así es muy, muy trambólico. Dios, bueno, pues nada, yo me quedaré por aquí campeando. Queda mucha peña, la peña no se mata en este torneo, como se nota que regalan papos. Tengo que tener cuidado con el bazooka, porque ya me veo que en una de estas puede que me suicide, ¿vale? Pero bueno, yo no sé cuántos puntos hay que conseguir, pero... Y es que así, no sé, me vendrá un otaku y no podré hacer nada, es que... Bueno, creo que he escuchado a alguien por aquí, no sé si me estoy rayando, pero creo que he escuchado a un tío, a un enemigo por aquí, y no quiero morir, porque es la primera partida, y así muero... Míralo, 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 me voy, 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 porque estoy en la mierda. Yo creo que sí, yo creo que le tendría que atacar por la espalda, y yo creo que es mi única oportunidad de matar a la gente aquí en este modo. Y si tengo la suerte de que este hombre es de Europa como yo, creo que lo puedo matar. Vamos. Bueno, está en la mierda. Dios, que es que va muy mal esto. Agresivo, agresivo, ven, ven aquí, ven aquí. Vamos, ¡VAMOS! Nair, hostia, que me dieron un bazooka, pero bueno, otro rata por aquí, y no puedo construir, esto va muy mal, tío, pero que va tan mal esto. Quiero ser un tallarín, tailandés también. Oye, ¿dónde está este hombre? Me dieron bazooka y... ¿Y qué? Bueno, bueno, esto es un desmadre, esto es un desmadre, tío. Jugar a 300 es de ping, la gente se esconde. No voy a durar ni, 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 ni cinco minutos más. Bueno, en el momento llevo un punto, ¿eh? Poca broma. Un punto. Mi primera partida. Se me están cerrando los ojos. Necesito un poco de acción, porque veo venir que me voy a quedar dormido. Y es muy probable, esta noche no he dormido. Vamos. Táctica de ahora. Coger material y campear. Y agarrar unos puntitos. Hostia, la madre. Ni una bala, ni una bala me va a matar. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No, 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 no vengas, no vengas, no vengas. Dios, un bazooka y todo, escóndase. Estoy muerto. Si es un chino, estoy muerto. Ese tío parece que construye un poco mal, ¿no? También, que le cuesta un poquito. Lo voy a matar, ¿eh? Creo que lo voy a matar. Como se ponga un poco así, mira, ahora, ahora, ahora. Lo voy a matar, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué campero que soy! Soy un puto campero. Soy un puto campero. Es lo que hay, colega. Sorry, tío. Os regalan pavos, tío. Yo si no... Bueno, es que de hecho, si regalaran pavos y pudiera jugar bien, tampoco jugaría... Tampoco jugaría así, pero lo siento, brother. Voy a 300 de ping. Hay que ratear. Hay que agarrar puntos. Llevo dos puntos. Oye, oye, que si aguanto hasta el top 25, me dan 3 puntos más. Oye, ¿por qué no puedo coger...? Más, más. Ah, vale, porque estoy en... Vale, vale, que aquí solo hay 500, 500 y 500 de material. Buah. Tío, qué empanada que llevo. No sé ni cómo no me han matado aún. Bueno, peña, pues nada. Llevamos dos kills. Vamos en busca de hacer, no sé, 10 puntos. Son muchos, ¿no? 10 puntos en una partida. Bueno, hay que... Hay que apuntar alto, ¿no? En la primera partida, porque luego ya sí. ¡Oy! Me han regalado puntitos. Nice. 3 puntitos por llegar al top 25. Pues nada, gente, yo creo que ahora ya me voy a pegar una campeada que no veas. Voy a intentar aguantar hasta el top 10, que creo que es cuando te dan otros puntos. Creo, vaya. Y creo que te dan 3 también, ¿no? Oye, me da un miedo estos arbustos. Me da un miedo estos arbustos. Es que me veo venir que uno estará por aquí. Es que hay mucha gente. Y creo que hay muchos que están como yo, que van a 300 de ping y ahora mismo ir. Como yo estoy yendo, es un poco de locos, porque te encuentras... Bueno, ya ven. ¡Ah! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Pero dónde sales tú? Pero si es que lo he dicho, lo he dicho. Digo, aquí el tío que sale con... Arbusto que hay por aquí... Míralo, míralo. Este lo mato. Lo mato y todo. Lo mato y todo. Ah, vale. Que viene el otro también. Ah, que me lo ha robado. Y me ha robado los puntos. Muy bien. Ah, que hay otro aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuánta peña hay? ¿Que está en otro arbusto? ¿Qué es esto? ¿Pero cuántos camperos hay aquí? ¡Dios mío! Y decía, me ha robado la kill, tío. Me ha robado la kill. Que lo podía haber matado perfectamente. Podría tener tres... Seis puntos ya. Dios, sube. Sube. Míralo. Dios, no, no, tío. Si es que va muy mal esto. Va muy mal. Oye, que asco de ratas, tío. Vale, 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 vale. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vamos, 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 vamos. No, cuidado con el bazooka. Cuidado, salta. El bazooka... Cuidado. Cuidado con el bazooka. Vale, vamos, lo tenemos, lo tenemos. Me voy a caer un rato. ¡Vamos, vamos! Madre mía, chaval, tres kills que llevo... ¡No me jodas, tío! No, por ahí también. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa, tío? No me jodáis, tío. Es mi primera partida. Somos nueve de la mañana, tío, ¿no? ¡No! ¡Dios! Es que lo sabía, lo sabía. Mira que lo he dicho veinte veces con el bazooka que hay que tener cuidado. Que con este ping no se puede editar. Y va y... Me pego un suicidio yo mismo, tío. ¡No puede ser! ¡No! Es que... Es que tengo mucho sueño, ¿eh? Madre mía. Y encima me inmolo. Y encima me inmolo en la primera partida. Fantástico. Bueno, seis puntitos. No está mal. Realmente no está mal. O sea, he tenido mala suerte. ¿Por qué? Porque me he pegado un bazocazo y encima luego me ha pegado un tiro, un tío, un granadazo, ¿no? Que ha sido doble... Doble F. Pero bueno. Llevamos seis puntos. Yo creo que jugando bien las otras partidas, haciendo lo mismo que he hecho ahora, puedo coger la skin perfectamente. Así que vamos, brothers. A por los chinos. Y a por los australianos. Y a por los asiáticos. Vamos, a tope. Vamos a caer aquí. En el castillo de... De conde... Dooku. Bueno. A ver, ¿qué tenemos para aquí? No mames, tío. Ya viene gente, viene gente. Pues nada, a pelear. Ya no se puede hacer nada. Voy a coger un armita rápido. Bueno. La de ráfagas. Y con 300 de ping. Mala señal. Dios, se está matando ya. Ey. Ey, 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 brother. Sí, claro. Y ahora viene el otro. Ah, bueno. Que me he curado y todo. Vale. Pues nada, vamos a esperarlo. Aquí quieto como... Como un campero. Estoy muerto, eh, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, uno, estoy muerto, dos. ¿Y qué hace este hombre? ¿Por qué se va? ¿No tiene balas? ¿No tiene balas? Nice. Bueno. Pues ya hemos dos kills. Oye, perfecto, eh. Perfecto. Ocho puntitos, dos partidas. Nice. Pues nada, a coger material, a prepararnos un poquitín. Ya, yo creo que con esto ya me voy a la final directamente, eh. Si me dejan. Si me dejan. Venga, perfecto. Nice. Vamos, chavales, que podemos. Bueno, pues sí, sí, la verdad. Me estoy sorprendiendo hasta a mí mismo porque es la segunda partida. Estoy hecho polvo y pensaba que no mataría ni uno. Y he matado a dos. Y antes, en la partida de antes, he matado a tres. Y ahora me van a matar a este tío. Oh, lo voy a matar. Dios. No, no lo voy a matar. Ahora me va a matar él, seguro. Seguro que es un chino mandarin, ¿no? Y tiene el coronavirus. Y me va a infectar. Dios, me lo va a robar otra vez. Uf, menos mal. Atención. El otaku del res. ¡Eh! El europeo. El europeo. Ya está, ya estoy muerto. Tranquilos, chavales. No, la alegría ha durado muy poco. Ya está. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Toma, toma, toma. Eso te pasa por... Venga, vamos. Esos puntos. Dos puntitos. Ah, que yo pensaba que eran tres. Bueno, nice. Una escar por aquí. No tengo balas. Esto herida fatal. Bueno, gente. Esta tengo que ratear los puntos del top 10. Sea como sea. Antes me han matado. No sé cuántos puntos dan, pero llevo 14 puntos. Es la segunda partida. Voy fenomenalmente fenomenal. O sea, es que son 10 partidas. Si no ocurre nada extraño... Yo creo que consigo la skin. A ver este hombre. Nada. Es que no he dormido hoy. Claro, es que me falta un poco también de lucidez en la cabeza. Y en los ojos. A ver, ¿hay alguien aquí? Hola. No. Ok. Quedando... Hostia, hay un tío aquí, hay otro ahí, pero qué se... Ya estoy muerto, ya estoy muerto. Ya está, de aquí no salgo vivo. En la tormenta. Esto construyo muy mal. A la que me empiezan a spamear. No puedo cubrirme bien. Únicamente... Puedo esperar que los otros vayan como yo. Y este tío que le está disparando al otro y me está apuntando a mí. Pero, ¿cómo funciona esto? O sea, te está disparando al otro y me apuntas a mí. Y editas así. O sea, tú eres de China Mandarina, seguro. Bueno, 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 bueno. Yo me voy de aquí. Me voy de aquí. Mira cómo construyo, brother. Mira cómo construyo. Conexión española. Spanish Connection. Ajá, eso no te lo esperabas, ¿eh? Es que construí como un puto manco. Yo no puedo hacer más. No puedo hacer más. Me piro, tío. Mira, aquí hay otro. Dios mío, si es que esto es la SummerSkirmish China, tío. Y he visto ya un montón de nombres chinos. Es que aquí hay un montón de chinos, tío. Un montón de chinos, de indonesios, de australianos. ¡Dios! ¡Todo el mundo está aquí! Y es la segunda partida y tengo 14 puntos. Ya no te digo si cuando tenga unos cuantos puntos más. ¿Cómo va a ser esto? Joder, qué mal que va, tío. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Sí, ir a por la peña. Sí, empezar aquí a intentar rascar otra kill. Es otro puntito. Sí, aguantar un poquitín más porque ya estoy aquí. No sé dónde voy. No sé dónde voy. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me voy? Ahora me va a matar este. Este me mata, fijo. Este lo construye. Ya está, ya estoy muerto. Ya está. A la verga. F. F. Si no viene, tengo suerte. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Aprovecho que se están pegando. Yo me la aspiro. Me la aspiro por aquí. A ver el globo este. Seguro que hay alguien. Pero bueno, porque aquí hay una casa. Así que me voy a encontrar seguramente. Aquí está. Dios mío, qué asco, tío. Ya, 300 de ping, tío. Vamos. Y los puntos del top 10. ¡No! 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 ¡No, no, tío! Déjame en paz. Déjame en paz. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto, chavales. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, vamos, vamos. Vamos, no te rindas, no te rindas. Vamos, quedan 8. Quedan 7, quedan 6. Yo no sé qué hacer, tío. No sé si pelear con este tío. Este tío me está esperando aquí. ¡No, a la verga, tío! ¡No, no, 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 tío! Míralo, el indonesio. ¡Amok Maelian! Venga, tío, que estás tú que... No sé, tío. No sé si va lagado este hombre. Pero este tío es chino, es pekinés o no sé. ¡Amok Maelian, tío! Este suena a travesti, tío. A transexual. Bueno, pues nada, gente. Todo iba bien y la verdad que en las otras partidas he conseguido hacer unos cuantos puntitos más, ¿vale? Todo indicaba que iba a conseguir la skin. Y bueno, en una de estas, pues, de las partidas me he metido en un arbusto. Y ahora mismo no lo he podido... Bueno, no lo he guardado, ¿vale? El momento que me he dormido. Pero ha sido exactamente, pues, igual que esto. Me he puesto en un arbusto. He dejado pasar un ratito el tiempo. Y como daba la casualidad de que estaba dentro de la tormenta, pues, he estado un ratín, así como estáis viendo, ¿vale? No ha sido en esta partida, pero, obviamente, me ha venido alguien, ¿vale? Yo cuando me he despertado estaba muerto. Ya, de hecho, estaba fuera de la partida. La partida se había terminado ya. Alguien me ha matado, no sé en qué momento. Supongo que alguien se habrá metido con el arbusto. No sé, porque ahí hay muchos ratas. Y cuando me he levantado quedaban prácticamente 20 minutos de torneo, ¿vale? Había gastado 6 partidas. Había hecho 23 puntos. Me quedaban 4 partidas. Y, pues, he malgastado prácticamente casi una hora que me he quedado dormido. Jugando el torneo este, porque esta noche, ya os digo, he dormido súper poco. Así que, bueno, las recompensas son estos grafitis, el envoltorio que habéis visto y el pico. Me salgo súper mal, porque, la verdad, podría haber conseguido perfectamente la skin. Pero, bueno, en fin, ya para otro día. Así que, nada, gente, un saludito. F por mi mala suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, gente. Un saludito, chao.